dale jesús gracias mi hermano por acompañarnos para brindar auxilio a la población la población de la ciudad de buenos aires depende del ministerio de seguridad del gobierno de la ciudad a continuación está siendo creces el eje 36 no el cuerpo de bomberos de la ciudad de buenos aires de la chica de 36 información a la población sobre medida que contribuyen a brindar un mayor bienestar y tranquilidad a los ciudadanos el cuerpo de bomberos de la ciudad de buenos aires integrado por personal con profunda vocación solidaria este cuerpo de bomberos depende del ministerio de seguridad del gobierno de la ciudad de buenos aires i un lanzagranadas vea una mk 1 alzada la granada de 40 milímetros yo creo que ya va a acabar el desfile muchachos por lo que veo y la armada argentina se vuelve a ser presente en esta ocasión con su escalón motorizado a los vehículos son las los últimos que van pasando se aproxima al palco de autoridades el escalón motorizado de la infantería de marina perteneciente al armar genardo mi hermano saluditos no no creo quien sabe pronto ya que esos son vea dinero gasto gasto siempre se prega su no platica para ir puede estar equipada con un cañón antiaéreo o con una ametralladora este carro parece que estuviera triste no mire parece que estuviera triste ese vehículo transporte de personal y carga que permite realizar apoyos logísticos a las unidades desplegadas en el terreno estos vehículos creo que son argentinos se me estoy mal parece que estuviera triste como si lo hubieran regañado el batallón de infantería de marina número 3 estas lanchas poseen un casco en B que facilita un veloz desplazamiento y otorga gran estabilidad lateral durante maniobras a gran velocidad seguidamente los camiones Mercedes Benz 1725 son empleados como vehículos de transporte de personal y de material pudiendo desplazarse en caminos consolidados y a campo traviesa debido a su gran fuerza y versatilidad y cerrando el desplazamiento del escalón motorizado del comando de la infantería de marina se desplaza el camión taller, vehículo altamente equipado para brindar un rápido y certero diagnóstico al parqué de vehículos desplegado en el terreno comienza el agrupamiento de desfile vehicular del ejército argentino y pensar que Argentina en su momento fue punta de lanza en la tecnología militar aquí en toda Hispanoamérica tenían unos proyectos bastante grandes y se fueron a pique las Himalayas la buena moto las Royal Enfield las Royal Enfield la provincia de Buenos Aires la hacen en Argentina aquí son castositas esas moticos aquí son costosas yo me imagino que en Argentina deben ser baratas creería yo esas moticos acá en Colombia fácilmente pueden llegar a valer 3000 dólares fácilmente las motos te digo un poquito más ultraligero su mayor beneficio es su capacidad para extender el alcance y maniobrabilidad allí donde vehículos de mayor porte no pueden ingresar su alta velocidad y capacidad todoterreno también les permite establecer y desplazar posiciones de bloqueo los Hummer define vehicular del ejército argentino los Huey como llaman nosotros tenemos ya muy poquitos de estos vehículos vehículos Hummer vehículos Hummer ametralladora aprista está triste lo regañaron pero es que si no muchachos te ve muy chistoso este carro tiene K19 de 40 milímetros con un alcance eficaz de 1500 metros con una cadencia de tiro de 325 a 775 proyectiles por minuto y fue Pucha vehículo Hummer equipado con un lanzador de misil y bloqueado TOW 2A se acerca el vehículo de uso general Ranger Polivalente una camioneta militarizada empleada como vehículo de exploración perteneciente al regimiento de caballería de exploración de montaña 15 Campos de los Andes Están definiendo los vehículos de uso general Ranger Polivalente Están definiendo los vehículos de uso general Ranger Polivalente camioneta militarizada vehículos de exploración y ahora las ambulancias Toyota vehículos de empleo especial recientemente modernizados pertenecientes a la agrupación de ingenieros 601 la agrupación de aviación de ejércitos 601 y el regimiento de asalto aéreo 601 se acercan los vehículos de empleo especial Ford Super Duty Hammer y Ranger pertenecientes a la agrupación de comunicaciones satelitales 601 Sargento Mayor Manuel de Escalada y los vehículos de empleo especial pertenecientes a la agrupación de guerra electrónica y ciberdefensa 601 consorciendo de paz en la localidad de Citibel, Provincia de Buenos Aires vehículos Ford Super Duty Hammer y Ranger cada uno dotados por cabinas de comunicaciones de última generación cuya finalidad es brindar apoyo de comunicaciones confiables y seguras en todo tiempo y lugar y aseguran el empleo del espectro electromagnético a las fuerzas terrestres en un teatro de operaciones proporcionando facilidades radioeléctricas telefónicas, satelitales, guerra electrónica y ciberdefensa Muchachos, yo no sé si en Colombia tengamos este tipo de tecnología creería que no yo nunca llegué a ver un tipo de vehículos de esa manera, de esa forma porque la gran mayoría de comunicaciones de nosotros están en los cerros nosotros tenemos cerros y en esas están las repetidoras militares pero realmente yo nunca he visto en Colombia un tipo de vehículos de esos los Oshkor esto si ya es un cañón de campaña de fabricación nacional este vehículo estas piezas fueron desplegadas durante la guerra de Malvinas esto si es un vehículo buenísimo los Oshkor era mierda un tren de rodadura moderno y total autonomía energética aquí se celebra el desfile militar el 20 de julio o el 7 de agosto alguna de las dos fechas es empleada para el ataque a objetivos de alto valor tiene un alcance de 30 y 60 pero parece que en Colombia tuvimos dos independencias una el 20 de julio y después se confirmó ya el 7 de agosto de 1800 el 819 creo que es, no recuerdo bien esa es una historia creo que es el 20 de julio de 1810 se declaró la independencia muchachos creo que es un grito, sí, el 20 de julio de 1810 fue el grito de independencia en Colombia y se logró eliminar en su momento el gobierno que estaba el virrey de ponerlo y asumir como un gobierno con los criollos del momento pero ahí es cuando viene la famosa patria boa es que nunca se unieron para gobernar y España pues como tal volvió a retomar el poder y ya el 7 de agosto de 1819 fue ya la batalla definitiva de la campaña libertadora de Simón Bolívar donde ya pues se ganó la pues se derrotó el ejército el ejército español el ejército español ese era el ejército tiene un nombre, no recuerdo ahorita y ya como tal se ganó la independencia como tal en base al chasis del tanque argentino mediano este vehículo porta un sistema de misiles que localmente se denomina según el calibre de sus lanzaderas y misiles mira esa mierda a rica ya que hiciéramos en Colombia tener esa mierda acá es un cañón autopropulsado que utiliza un chasis derivado del tanque argentino mediano palmaria de calibre 155 el palmaria es parte de un moderno sistema de artillería autopropulsada M577 vehículo blindado que ha sido transformado en un puesto de comando esta modernización se llevó a cabo para integrar todos los medios del sistema de información y telecomunicaciones que son necesarios para ejercer actividades de mando y control en diversas situaciones y escenarios se acerca nuestro orgullo el ejército argentino presenta el tanque argentino mediano aquí está detrás de los PSTP los TAM hay más modernos creo que los han modernizado TAM 2C a 2 todavía no creo que no se sabe si lo van a hacer ahorita el 20 de julio o el 7 de agosto no han visto como noticias el vehículo de combate de transporte de personal fabricado con el objetivo de dotar al ejército argentino de un medio de transporte de tropas efectivo y que pudiera manufacturarse localmente y vemos a lo lejos acercarse la familia TAM TAM el TAM TAM 2C y el TAM 12 a 2 a mí que parecen a los mercados era un parecido al mercado israelí son ya más modernos han estado metiéndole a nosotros no tenemos nada de esa huevo ojalá tuviéramos vehículos de ese tipo aquí lo que tenemos son NPR y Chabro Lejodi se va delante el proyecto de modernización del tanque argentino mediano principal arma blindada de la fuerza terrestre a su versión TAM-2 CA-2 se ve pulido ¿no? allá lo han modernizado señor presidente se montó el hombre se montó el hombre es invitado a subir a dicha unidad y desde allí saluda aspa entro aspa entro aspa entro el hombre ingresando en este momento al interior de dicha unidad el señor presidente es recibido junto con la señora vicepresidente de la nación ella es la vicepresidente ella es la vicepresidente yo creo que es que la vicepresidente del senado la vicepresidente del senado es la vicepresidente personal de ejército autoridades nacionales y personal de apoyo acompañan en esta recorrida al señor presidente de la nación y a la señora vicepresidente de la nación de esta manera y desde este lugar el presidente de la nación el doctor Javier Vilei hace efectiva esta visita a esta unidad y desde allí se contacta con el público presente al mismo tiempo siendo recepcionado en carácter informativo sobre el desempeño de dicho tanque alzando sus brazos vivando al compás del público el presidente se suma al fervor popular yo creo que los tanques son una herramienta útil dentro de un conflicto armado regular dentro de un conflicto armado regular cuando ya pasa una parte de irregular o guerra y guerrilla los tanques dejan de tener mucho protagonismo ya inclusive son muy oígase bonito ese tanque tiene como un aire al mercado israelí parece no estoy diciendo que sea igual pero tiene como un aire parecido así como bonito está bonito lógicamente le falta mucho para trabajar porque no creo que es un prototipo todavía no está como tal terminado pero si los tanques de cierta manera son un arma útil en las guerras regulares en las irregulares no tanto porque son muy fáciles de eliminar así como también el logro de una mayor velocidad de movimiento de la torre gracias al reemplazo del sistema de movimiento hidráulico original por uno eléctrico continúa su reemplazamiento el señor presidente de la nación y la señora vicepresidente de la nación recorriendo esta y eso por decirlo quedó demostrado en la guerra de Vietnam cuando los estadounidenses trataron llevaron tanques a la selva y los volvía mierda los del ejército de los Bekong y las guerrillas de Corea del Corea el que perdón del Vietnam del Norte y los Bien Min arriba las banderas fuerte las palmas que se nos desespite de alegría y participación protagónica no se vaya a caer viva la patria viva la patria viva la patria no se nos vaya a caer Mila y hermano y vaya a tener usted un accidente ahí laboral listos para la foto no pues están bonitos este está más pulido no creo están bonitos estoy equipados y cargados para el combate se deben ver en una elegancia en este preciso momento aproximadamente 50 metros del palco central ya el personal de abordo de esta unidad acompaña al señor presidente de la nación y a la señora vicepresidente de la nación a descender del mismo para retomar ubicación definitiva hasta el final de este desfile en el palco asignado oportunamente ya desplazándose ambas autoridades nacionales hacia el palco central y de esta manera una vez ubicados retomando el circuito normal del desfile se encuentran apostados los tanques en carácter de espera se fue a saludarlos a todos se fue a saludarlos a todo el hombre es muy raro ver un tipo de presidente con ese carisma de la banda de música como así también al público que se encuentra golpado tras las vallas expectante y alegremente compartido